¿Qué tal amigos? A continuación les daremos a conocer las fuertes palabras de algunos periodistas panameños en contra de la selección Colombia previo al encuentro ante Panamá por los cuartos de final de la presente Copa América. Comentarios que para muchos colombianos son ofensivos por parte de quienes en algún momento de la historia fueron también colombianos. Palabras en las que para muchos se demuestra ese aparente resentimiento que llevan consigo no todos, pero sí muchos panameños actualmente en contra de nuestro amado país. Un resentimiento que con sus palabras destilan como un veneno en contra de nuestra amada selección. Nuestra selección Colombia viene siendo motivo de conversación y análisis especialmente cuando su rendimiento como ahora despierta opiniones y polémicas en la prensa internacional. En esta ocasión con un impresionante récord de 26 partidos invicta y un próximo enfrentamiento en cuartos de final de la presente Copa América contra la guerrida selección panameña, las voces de los medios de comunicación de ese país no se han hecho esperar, teniendo una narrativa que desafía y cuestiona el éxito y la posición de Colombia en el panorama futbolístico sudamericano. Escuchemos amigos qué es lo que mencionan algunos periodistas panameños con referencia a nuestra selección. Tengo que decirle datos a la gente porque la gente diga ya con el rival que vamos a tener el sábado que no voy a mencionarlo. Señor Leo, deme estadística en partidos oficiales contra el rival del sábado. Son seis veces las ocasiones que Panamá se ha enfrentado a la selección de Colombia. Esto incluye incluso juegos panamericanos, juegos mitosos, partidos oficiales. La última vez que Panamá se midió ante Colombia fue un partido amistoso celebrado en junio del dos mil diecinueve. Usted recuerda la fecha. Sí. Pos mundial, el tour de la alegría, yo le dije el tour de la alegría, nos fuimos a Asia, nos fuimos a Europa, nos fuimos a Sudamérica, recibí tanda de goles. Sí. Tres por cero, nos goleó Falcao, Muriel, Muriel. Esa misma fecha FIFA nos enfrentamos a Uruguay, también nos golearon. Pero, la última vez, en un torneo oficial, ya sea por los puntos o por la clasificación a algo, nos vamos hasta el dos mil cinco, cuando Forza ya se está graduando de la escuela. Sí, sí, sí. Dos mil cinco, en la Copa de Oro, mi estimado Gilberto y Pati. Nos enfrentámonos una, dos ocasiones, y ahí está el verdugo. A ese hay que llamarlo, a ese hay que llamarlo y ponerle un vuelo expedito allá a Arizona. Por una charla motivacional. Y ahí está otro de los que los vacunó. Sí, Tejada. Luis, el matador Tejada. En el primer partido fase de grupo, uno por cero. Gol de cabeza de quién? Del fútbol ese. Luis, el matador Tejada. Y después, nos enfrentaríamos en semifinales, luego de esos cuartos de final. Ahí está ahí el negrito bello. Histórico. El segundo. Esos penales que le ganamos a Sudáfrica. Sí, me acuerdo. Nos enfrentamos a Colombia, mire ese equipazo, por saber, mire ese equipazo, allá, Gavilán, Chalate, Penedo, Carlos Rivera, Baloy, Puchito Medina, Pito Rodríguez. Que Panamá no salga, por lo menos como ese primer tiempo contra Uruguay, que se dieron cuenta tarde de que sí podían. Así como nosotros tenemos respeto a los equipos, ellos también nos tienen respeto a nosotros. El director técnico de Colombia lo habló el día de ayer. Panamá es un equipo que hace rato, desde que está Christensen. Le impuso un estilo europeo, español, y es un equipo muy físico. O sea, con jugadores muy potentes, de buen físico, y no es un rival fácil para nada. Así que, si me acuerdo del primer partido, a Uruguay le costó abrirlo. Así que, vamos a respetarlo, porque es un rival de cuidado. Vamos a tener que jugar muy bien para pasarlo. Hoy por hoy, el equipo y la dirección técnica saben a lo que jugamos y a lo que queremos. Todos tienen, para mí, la confianza del profesor. Y es un grupo muy sano que va hacia adelante, con la fe intacta, mucha alegría. Vemos a Freddy siempre de primero ahí celebrando, y yo espero que en el siguiente partido podamos ganar, clasificar algo histórico a semifinales. Va a ser un juego muy fuerte, pero yo tengo la fe intacta. Dos rivales que están para los cuartos de final, Brasil o Colombia. Costa Rica tiene una chance, pero no alcanzaría. ¿Qué equipo le gustaría enfrentar en cuartos de final a uno de estos dos? Ninguno. Ninguno, ninguno. Son jodidos, eh. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es salir a disfrutar. Nadie contaba con nosotros, estamos ahí por méritos propios, y lo más importante es llegar físicamente bien a este partido, porque sabemos la enorme exigencia que tiene jugar contra Brasil o Colombia, con la calidad de jugadores que tienen. Vamos a ir con todo. Ahora salió una nueva camada. Esto es como los virus, ¿no? Ahora, una nueva cepa. Atención, Marco López. Ahora apareció una nueva cepa. Que Brasil y Colombia nos van a meter. Que no vamos con nadie. No vamos con nadie. Que era un grupo fácil. Que era un grupo, Pepe y Lole, Hansel y Gretel. Que ahora Brasil y Colombia nos van a meter. Escucha, que nos metan. Que nos metan. Pero estamos entre los ocho mejores de América. Panamá tiene que salir con todos, señores. Panamá si tiene algo, es que le juega con respeto a las selecciones, pero juega sin miedo. Esto es lo que ha demostrado a lo largo de esta Copa América, señores. Porque Panamá está demostrando que le tiene respeto a las selecciones grandes, pero no miedo. Siento yo que el día sábado Panamá se va a tirar un partidazo. Y sin miedo, señores, en el fútbol todo puede pasar. Y a la selección de Colombia también se le puede ganar. Pero te digo una cosa. De aquí en adelante, Panamá todo lo que haga es ganar. No tenemos nada que perder. Así es. Y pienso yo que los muchachos tienen que ir sin miedo y hacer un buen partido. Que el resultado se puede sacar. Sí, está para los dos. Inmensamente favorito. Si hubiera sido Colombia, hubiera sido Brasil. Era lo mismo. Inmensamente favorito Colombia. Pero los partidos se ganan en el terreno y Panamá anda por un buen momento. Los únicos enfrentamientos oficiales que se dieron entre Colombia y Panamá han sido en Copa Oro. Ambas en la edición del 2005. Con resultados adversos para Colombia. Panamá le ganó las dos veces que se midieron. Sí, David. Es interesante todo lo que se pueda dar. Pues, lastimosamente, pues así es el fútbol. Como lo dijo el técnico. Aquí en Utreco, sea ninguno de los dos. Yo no quiero ver a ninguno de los dos. Pero tenemos a Colombia enfrente. Ya ese equipo Panamá en el pasado le ha podido ganar. Con figura distinta. Sí, 3 a 2. En Copa Oro en el 2005. Con figura distinta. Y también hay que decir que en esta fase que estamos de cuarto de final, siempre tiene que haber un ganador. El que gana sigue y el que pierde queda eliminado. Así que en Amistoso nos han ganado siempre. Así es. Pero cuando son de verdad, Panamá le ha ganado. Copa de Oro. En Copa de Oro las dos últimas veces Panamá se los ha ganado. 1 a 0 y 2 a 1. Te va a 1. Así mismo. Esperemos que siga la racha de partidos oficiales para Panamá. Hablando sobre el juego de Colombia con Panamá. Yo creo que para que Panamá haga un buen papel y tenga opciones de ganar. Porque mientras él te da igual, él puede ganar. En que sea la probabilidad de que sean pocas. Tienen que anular a James Rodríguez. Jugador clave. Nada más. No, no. Nada más. A ese nada más. Con eso, Panamá se lo gana. Ese es el jugador clave. James Rodríguez y Colombia. Ese es el jugador clave. Y más cuando están en balón parados. Ese hombre te pone un pase filtrado como si fuera con la mano. Hay que tener cuidado. Si se puede anular lo que está difícil porque Brasil no lo hizo. Yo creo que Panamá tiene opción. Bueno, lo que sí es que independientemente que Colombia va a ser súper favorito. Panamá va a tener llegada. Va a tener llegada y va a tener sus oportunidades de anotar en algún momento del partido. Porque tampoco es la defensa de Colombia. No es la súper defensa. Pero sí es una muy buena defensa. Pero no es que no se le pueda llegar. No se le puede hacer goles. Claro que sí se puede. Pero Panamá tiene que jugar un partido casi perfecto ante los colombianos. Que si los colombianos son unos agrandados. Están sobrados. Y ya se siten en semifinales. ¿Qué usted piensa de ese partido? De semifinal. De cuarto de final, perdón. Entre Panamá y Colombia. Si es verdad que los colombianos tienen ese ochenta y pico por ciento de probabilidades. Y nos dan ese doce por ciento a nosotros. He visto que la afición, el diecinueve por ciento nos daban. Los quinta y uno a ellos. Y en verdad, el panameño abraza ese diecinueve por ciento. Ahí están las probabilidades. Y hablando aquí, quiero decirle algo. Al final, aquí en Panamá, la tenemos clara quién es Colombia. Colombia, la tenemos clara quién es Colombia y la actualidad que tiene Colombia. Y el resurgir, porque para mí está resurgiendo, con Jame incluido, esta Colombia. Sin embargo, yo creo que un grupo de fanáticos y estos que llegaron a escribir a Mequetrefe están engañados. ¿Cómo? Colombia no ha conseguido nada. Colombia, como equipo, es Pepe y Lole en Comebol. Juan, Colombia tiene cero títulos en Comebol. Sí, o usted quiere hablar del título. ¿Hablamos? ¿Desde el de Copa América? ¿Hablamos del título de Copa América? ¿Tú todos son Juan? Sí, porque yo veo más allá del resultado. Yo profundizo. Sí, sí, yo estaba viendo también. Vamos a entrar en Ferran. Parece un torneo con Cacá también. Sí, sí, sí. Yo profundizo, si ustedes quieren, amigos colombianos. Me refiero a este grupito que ha llegado a faltar el respeto a mi país y a mi patria. Sí, porque están sacando pecho de una Copa América que hicieron falta muchos equipos. Yo quiero decirle que si usted es colombiano, usted tiene el derecho y el deber de apoyar a Colombia. Y yo te voy a dar el respeto. Pero usted no me puede cercenar de que yo apoya a Panamá. ¿Por qué usted se molesta? ¿Por qué usted chilla? Trata de ofenderme en redes. Cuéntenme, porque yo creo que Panamá le puede ganar a Colombia. Si quiere lo decimos. Dígalo. Digamos qué pasó en esa Copa América. Por eso, yo quiero saber si ustedes quieren hablar de esa Copa América. Podemos hablar, tenemos 20 minutos para hablar. ¿Qué pasó? Cuéntame esa Copa América que tanto presume. Porque hay que ser sincero, Comebol, y lo estamos demostrando, amigo de CONCACAF. Lo estamos demostrando, Comebol. Y el brillo que tiene Comebol, Brasil, Argentina, Uruguay. Brasil, Argentina, Uruguay. Brasil, Argentina, Uruguay. No, no, no está Colombia. Colombia cero títulos. Vamos a hablar entonces de ese título que usted me aventó, me resteregó en cara. ¿Qué pasó en esa Copa América que los colombianos han dicho de todo, señor Leo? Copa América 2001. Qué bonito. Yo estaba recibiendo mi certificado de kindergarten. Muy bien. Me lo mandó mi mamá estos días. Yo, eso 2001, luego tenía que yo cuatro años. Así que no recuerdo mucho, pero para eso existe hoy el día el internet. Ok. Esta Copa América se estaba celebrando, adivine dónde Forsyth. ¿Dónde? En Colombia. Ah, ganaron de local. De Colombia, sí. Ah, muy bien. Me sigue interesando. ¿Qué pasó? Estaban varios equipos participando, obviamente. Los días de Comebol, me imagino. Todos los equipos de Comebol. Todos, sí, me imagino. Pero. Ah, ah. Ocurrieron varios sucesos. Ok. Entre ellos. Ok. Un retiro. Ah, ¿cómo así? De un equipo de Comebol. Me interesa, ¿qué pasó? Un equipo que hoy es el actual campeón. Argentina. Argentina. Se retiró. Horas antes de la Copa. Sí. Recibieron, o ellos alegaron de que estaban recibiendo amenazas de muerte. Ok. No querían. Al no tener certificada y asegurada una seguridad para su plantel y cuerpo técnico. Ok. Ellos decidieron retirarse del torneo. Ajá. Incluso, había otra selección invitada a este torneo, que era de CONCACAF. Claro. La selección de Canadá, que también se retiró por no tener los jugadores suficientes para ir al torneo. Ok. Ok. Por lo cual, mi estimado Gilberto Alvarado. ¿Quién jugó esa Copa América? La jugaron los equipos de Comebol, sin Argentina, y dos equipos invitados de CONCACAF, que son México y Honduras. Por eso yo hablo a ese grupo que llegó de forma altanera. Más allá de apoyar a Colombia, que usted tiene el derecho a faltar el respeto a los panameños. ¿Qué está haciendo, Milo? Ustedes no tienen historia tampoco. Ustedes siempre han sido los siempre favoritos y nunca ganadores colombianos. ¿Por qué usted quiere faltarme el respeto? Porque yo apoya a Panamá. Yo sé, usted puede decir, no, le metimos cinco, le metimos ocho. Y acá hay un asterisco en el YouTube, dice, Brasil fue con su equipo C. Porque yo me sorprendí con la ganadora de Brasil. ¿Equipo C? Equipo C. Dice que fue con el Baco Adama. No sé, tendría que revisar la lista de Brasil en ese entonces. Sería bueno. Porque ¿cómo es posible que Brasil en 2001 lo elimine Honduras de los cuartos de final y al año siguiente ganó el Mundial? Ok, ok. ¿Cómo es eso posible, Gilberto? Así que yo nada más le digo, yo le digo nada más a los amigos colombianos, yo lo quiero. Incluso me gusta su alegría, su fútbol. Creo que para mí es una de las mejores selecciones de esta Copa América. Pero a los irrespetuosos, a los que más allá de apoyar a su país, quieren faltarle respeto. Se metieron hasta con usted, Fátima, por apoyar a Panamá. ¡Qué falta de glamour! Ni la mamá. Y cuando fui a la biblioteca de Comebol ahí en Paraguay, no encontré títulos de ustedes. Y el título de Colombia tiene un gran aterico. Ustedes no ganan. Ustedes no ganan. Y si usted quiere que yo le tenga miedo, miedo le tuve que haber tenido a Uruguay. Y no le tuve miedo. Y no le tuve miedo. Es más, para hacer un poco de hermandad con los colombianos, para no dañarle su racha. Tienen 26 partidos sin perder de manera consecutiva. Ellos pueden decir, bueno, quedamos cero. Hacer el 90 minutos, eso significa que el récord sigue. Y ya después le ganamos en penales. Tal como escucharon, amigos. Las críticas panameñas, reflejadas en diversos artículos y comentarios, apuntan directamente al desempeño reciente de la selección colombiana, sugiriendo que no ha logrado nada realmente significativo como equipo. Mencionan que Colombia debería contentarse con un papel secundario detrás de potencias establecidas como Argentina, Uruguay y Brasil. Pero ellos ya se creen los mejores de la CONCACAF, incluso mejores que muchos seleccionados de la CONMEBOL, solo por pasar a estas instancias en la presente Copa América. Instancias a las que pasaron perdiendo con Uruguay, ganándole a una deslucida selección de Estados Unidos, en un partido en el que los norteamericanos jugaron con un hombre menos durante gran parte del compromiso, y sacando pecho porque le metieron tres goles a la poderosa selección boliviana. Para muchos comentaristas panameños, los colombianos somos vistos como agrandados, una crítica que se basa, a nuestro parecer, no solo en el presente rendimiento de la tricolor, sino también en su aparente resentimiento hacia los colombianos en general. Ahora bien, amigos, en un contexto más amplio, estas reacciones periodísticas invitan a una reflexión sobre la naturaleza subjetiva, del éxito deportivo y la manera en que las expectativas y percepciones pueden moldear la narrativa pública. Mientras que para muchos la racha invicta de Colombia es un logro impresionante que merece reconocimiento, para otros, como en este caso algunos, al parecer resentidos y acomplejados panameños, puede no ser suficiente hasta que no se obtenga un título relevante o se mantenga una supremacía clara sobre otras selecciones sudamericanas. En todo caso, amigos, los partidos hay que jugarlos, y en el terreno de juego son 11 contra 11 y cualquier cosa puede pasar. Lo que sí es claro aquí es que mientras que para algunos panameños lo he hecho hasta ahora por sus elecciones monumental e incluso histórico, sintiéndose satisfechos con lo que hasta ahora han logrado, nosotros los colombianos sabemos la clase de selección y de jugadores que tenemos, y creemos, asimismo, que aún podemos llegar más lejos, incluso, ¿por qué no?, a la gran final de esta Copa América. Al fin y al cabo, amigos, equipo tenemos para enfrentar al que sea. ¿O qué opinan ustedes? Déjenme leerlos ahí, en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video.